Continuamos conversando con Julio López, quien es el secretario general del sindicato SUTIS, trabajadores de la siderúrgica Alfredo Maneiro. Te preguntaba con respecto a la cantidad de directivos que están acompañando la firma. ¿Cuántos directivos tiene el sindicato y cuántos están acompañando el contrato colectivo? Sí, ahorita actualmente del comité ejecutivo de SUTIS somos 11 miembros del comité ejecutivo. Sin embargo, la oferta que hizo el Estado venezolano se hizo el llamado a los compañeros restantes que serían presidentes del sindicato y secretarios de trabajo de reclamos. Allí, yo como representante de los trabajadores, yo asumo la responsabilidad como secretario general y le digo a todos los trabajadores que aquí no estamos escondiendo nada. Aquí estamos mejorando todos esos beneficios que fueron presentados al comité ejecutivo y que por falta de madurez y por falta de decirle a los trabajadores la verdad que esos beneficios fueron mejorados y que los tenemos ahorita. Por el momento tenemos esto, pero nosotros con la planta produciendo, nosotros estaríamos mejorando el resto de los beneficios. Como es el caso de que nosotros en esa alta convenio, nosotros dijimos que antes de las utilidades ya nosotros estaríamos cobrando el resto del bono compensatorio que resta por el pago donde había sido fijado para pagarlo el próximo año y nosotros lo vamos a cancelar junto con las utilidades. Nosotros le estamos diciendo a los trabajadores que en el mejoramiento de las utilidades y el mejoramiento de la cláusula de las vacaciones, le estamos diciendo que los trabajadores rotativos estarían cobrando sus utilidades dentro de dos meses. En el mes de noviembre estarían cobrando sus utilidades por encima de los 159 mil, 160 mil bolívares. Hay un mejoramiento acorde a la actualidad que estamos viviendo en Guayana, acorde a la inflación que estamos viviendo en Guayana. En ese sentido, yo quiero decirle a todos los trabajadores que esa cláusula de la meritocracia, que es una cláusula en la cual la empresa quería aplicar para el próximo año el restante del 10% para un monto de un 20% y ahorita está aplicando un 10%. Yo le estoy asegurando a los trabajadores que antes de diciembre estaríamos nosotros aplicando el 20% completo de la meritocracia y todos los otros beneficios restantes. Desde ayer, desde el día domingo, le estoy haciendo un llamado a todos los compañeros de la mesa técnica salarial para que hagamos una reunión de alto nivel donde va a estar presente el ministro de Industria, el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y estará presente el presidente Sidor porque todo lo concerniente a lo que es ley nosotros vamos a seguir luchando para que Sidor se ajuste a lo que tiene que ver con el factor divisor y que Sidor se ajuste a la jornada efectiva, que eso no tiene discusión porque eso está en ley. Pero nosotros continuamos en la lucha. Vamos a leer la participación de la audiencia, Julio. Antonio Pinto, señor López, ¿por qué Sidor siempre da pérdida? ¿No cree usted que el problema son los sindicatos o los trabajadores? Aquí dice Jesús Maldonado, se firmó un contrato colectivo para todos los trabajadores incluyendo a los aboteadores de voluntad popular, dice. Otro planteamiento por aquí. Julio, ¿eres coordinador del plan de HCM y las farmacias no están entregando los medicamentos a más de 70 mil trabajadores? ¿Eso es cierto? Bueno, ahorita yo como coordinador de la comisión de salud, de la comisión de HCM, yo quiero decirle a todos los trabajadores que no fue que se suspendieron los servicios de las medicinas que se le entregan a los trabajadores, sino que ahorita se está haciendo una auditoría en la farmacia producto de que hay una irregularidad que descubrimos allí y nosotros estamos aplicando auditoría porque no vamos a permitir que desangren a la empresa y que sean ellos los que se estén llevando la riqueza que le corresponde a cada trabajador. Como secretario general, ¿podría decir quiénes son, qué hacen, a quiénes representan y cuál es el problema? Dice Douglas Pérez. Bueno, ya más o menos ha explicado. Ángel Pérez Aviseño, ¿por qué no invitas al sindicato magisterial? Nuestro sueldo es muy malo, devorado por la inflación. Jesús Maldonado, ¿cuáles son los beneficios reales que se otorgan a los trabajadores de Sidor? Ya, bueno, has hablado al respecto. No sé si quieres agregar algo más. Respecto a los beneficios reales que se le otorgan a los trabajadores de Sidor. Bueno, ahorita nosotros estamos gozando de todos los beneficios contractuales y hemos dicho que el compromiso más grande que nosotros tenemos ahorita es reactivar todas las operaciones de esas siderúrgicas. Ya basta de que trabajadores sigan siendo engañados y manipulados y confundidos por sectores que simple y llanamente juegan a la desestabilización de la planta. Responsablemente, yo le digo a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, nosotros con la planta operativa, nosotros no solamente vamos a conquistar ese punto de honor que ya lo tenemos listo en un punto de cuenta que es el plan de jubilación para todos esos trabajadores que están en edad de jubilación y que estaban esperando ese plan de jubilación. Ya ese punto de cuenta de honor para el plan de jubilación, ya eso está aprobado por el gobierno. Y también quiero decirle a todos aquellos trabajadores que no están en edad de jubilación y que tienen una edad de 50, 51, 49 años y que padecen de enfermedades ocupacionales, nosotros también le vamos a dar un beneficio histórico para todos esos trabajadores para que se vayan no solamente a vivir el resto de su vida, pero bien económicamente, sino que esto es algo histórico lo que estamos viviendo. Bueno, voy a leer, continúo leyendo la participación de la audiencia. Democracia, un tuitero que se llama Gremios Mérida. Ese señor justifica lo injustificable, traicionó la lucha de los trabajadores y prefirió la posición del patrono. Militante, otro tuitero, dice que él decía que primero tenían que decir en Asamblea General, te vendiste, dice. Ángel Bálvarez, que le explique por qué no se han reclamado los 300 millones de dólares que fueron dirigidos a la inversión de Sidor. ¿Por qué se firmó el contrato a Cuantagota y respetando a la Asamblea de Trabajadores en Portón 3? Dice Wilfredo Peroso. Cristian Velázquez, el contrato jamás se discutió con los trabajadores, simplemente se le impuso. Ahorita hay descontento en Sidor. ¿Por qué Julio López aceptó y firmó la convención colectiva de Sidor Espaldas del resto de los directivos y de los trabajadores? Dice Iscandar. Jesús de Eduardo Jaime, los sindicatos son corrientes políticas y cuando no hay acuerdo entre ellos se crean los miles de problemas, produzcan y listo. Guillermo Fuente, Obrero sin Conciencia. Chávez les confió en nuestra industria y ustedes la quebraron. Lo mejor es una asociación estratégica privada. Mariano Crespo dice, las mafias sindicales en Sidor son crónicas, seculares. Pareciera que la constitución de mafias es un mal estructural. David García, te evade cuando lo puntualizas si lo consultaron a los empleados, dice David García. Manuel Méndez, lo que supuestamente se firmó como contrato no se ha llevado al seno de los trabajadores. Y López lo sabe. Bueno, con relación al punto que mencionó uno de los trabajadores y con relación a los 314 millones de dólares que aprobó nuestro comandante supremo en la factoría de Caruachi, yo debo manifestar que precisamente por eso es que el ministro de Industria, el cual fue ratificado, José David Cabello, por eso fue que se mudó a Guayana y desde Guayana tiene ya su despacho para hacerle seguimiento con una mesa de trabajo donde están participando todos los trabajadores donde con este punto de cuenta donde ya ahorita actualmente de 5.500 millones de Bolívar y Fuerte ya tenemos 2.5 millones donde eso hay que hacerle seguimiento para que no ocurra desviaciones de esos fondos que son necesarios ahorita para la recuperación de la siderúrgica de Lorinoco. Y con relación a lo que tiene que ver, pues, que es la preocupación que tienen todos los trabajadores con relación a ese contrato colectivo histórico, yo debo ratificar aquí en este medio que es el mejor contrato colectivo que tenemos ahorita que vamos a gozar nosotros los trabajadores siderúrgicos donde los 80 bolívares estarían corriendo a partir del 15 y ya nosotros tendríamos unas buenas utilidades. Nosotros no podemos seguir llevando a los trabajadores a convertir a la empresa en un anarquismo, en un abismo donde sabemos la realidad actual financiera de la empresa, donde el año pasado la empresa estuvo produciendo por debajo del 30% y que ahorita vamos con este plan de inversión que tenemos ahorita, nosotros estamos diciendo que para el próximo año estaríamos produciendo por encima de 3.500.000 toneladas de acero líquido. Ajá. Aquí dice Helio Esa, yo, 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 ese señor trabaja solo y la Junta Directiva de Sutil, los agremiados. Lo que dice tiene formalidad legal, decreto, gaceta o algo que fundamente su exposición verbal, pregunta Douglas Pérez. Adis Cabrera, por Dios, lo firmó sin consultar a los demás, después dejó perdido en Nueva de Santa Lucía. Bueno, aquí ya hay un tema de insultos que no voy a leer. Jesús Daros Jaime, en la mafia los sindicatos son trabas para las producciones, los trabajadores no les importan las pérdidas, conciencia. Otro por aquí. No deja nada claro, responda sí o no, deje de dar las preguntas, política y más política. Bueno, son algunos de los comentarios que hay. ¿Alguna reflexión final para el resto de la audiencia y los trabajadores de Sidor? Sí, yo quiero decirle a todos los trabajadores siderúrgicos que la responsabilidad que he asumido como un trabajador con 25 años de experiencia es producto de que ya nosotros llevamos más de un año y medio discutiendo un contrato colectivo y por un capricho de algunos representantes sindicales que no aceptan la realidad actual y lo que tenemos ahorita para nosotros darle esa mayor suma de felicidad a todos los trabajadores, no tuvieron la madurez para asumir este reto que estamos asumiendo ahorita. Yo en lo personal estoy asumiendo este reto porque no puedo permitir que los trabajadores vuelvan a cobrar las mismas utilidades que cobraron el año pasado. Yo no puedo permitir que los trabajadores vuelvan a cobrar las mismas vacaciones del año pasado. Y le estoy diciendo a todos los trabajadores que fueron excluidos de este pago que aquí se le va a cancelar el pago a todos esos compañeros que fueron excluidos. Muchas gracias, Julio. Julio López, quien es el secretario general del sindicato SUTIS. Nosotros, gracias por haber venido al programa.